Internet A un paso de tu casa Cursos en línea, tutoriales, videos, acceso a la justicia, a la educación y a infinitas oportunidades Gracias a los 85 nuevos kioscos Vive Digital de Mintic Entre los que se encuentra el de la vereda Las Cruces del municipio de Tuchín Los cordobeses ahora pueden beneficiarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones Sus habitantes cuentan con 37.716 habitantes procedentes de la etnia Zenú El municipio de Tuchín es conocido por ser la cuna del sombrero fino volteado Es el símbolo nacional de Colombia En cuanto a la economía está basada en la producción de artesanías derivadas de la caña flecha Como el sombrero, aretes, pulseras, bolsos Nosotros mujeres, la artesanía y los hombres sí son los que les gusta trabajar en el campo Yo creo que si pudiéramos vender el sombrero a un precio justo Podríamos tener plata para comprar la comida Yo fui estudiante pero yo nunca no sé manejar un computador No sé qué es Internet, no sé manejarla Pero yo le doy gracias a Dios a ella que ella sí aprendió Y que ella cualquier cosa, que ella me puede más tarde ayudar Lo que yo no sé, ya puedo mandarle a ella y vengo con ella para que ella me ayude También quiero aprender Todo el mundo se beneficia de aquí del kiosco Vive Digital Etnología en la vida de cada colombiano Vive Digital para la gente